La valoración que desde el Partido Socialista de Guipúzcoa y también del Grupo Juntero, que como sabéis la Diputación forma parte de Donoste 2016, nos parece que desde el Ayuntamiento de San Sebastián, por parte de la alcaldesa Aguirre, y su corporación y también desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, se ha hecho una gestión nefasta, poco diligente, nada ambiciosa, que ha acabado por poner en cuestión tanto los fundamentos culturales, como políticos, como económicos, e incluso las posibilidades de futuro que para Guipúzcoa, porque para toda Guipúzcoa tenía la capitalidad, estamos hablando de una dejación durante tres años para una capitalidad que está a llegar, una dejación de actividad, se ha nombrado una directora dentro de un tumulto de rumores e irregularidades, para dimitir seis meses sin seguir haciendo nada. Por lo tanto, lo he resumido en la primera frase. O sea, pararon Guipúzcoa cuando el Bildu llegó al poder y lo hicieron también con esta oportunidad, pero vuelvo a decir que si se ha parado Guipúzcoa es porque el Partido Nacionalista Vasco también ha querido, que también está dentro, a través del Gobierno Vasco, de Donostia 2016, y que ha sido desde que está colaborador necesario en esta gestión nefasta. Algo tendrá que decir también la consejera, digo yo, sobre el no trabajo de la directora y su dimisión inminente. Y de que Guipúzcoa y Euskadi no estén preparadas para afrontar un tema que es fundamental. Nos juzgamos nuestro prestigio internacional y el de nuestro país. Por lo tanto, las explicaciones tendrán que ser urgentes, necesarias y en las tres instituciones.